hola qué tal bienvenidos a las informaciones de rta noticias recuerden que estamos en nuestras cuatro emisiones 6 y 30 de la tarde 7 de la mañana 12 del mediodía y también estamos a las nueve de la noche por canal 12 vallupar en los departamentos de cesar y la guajira y también por canal rta digital en instagram youtube y facebook bienvenidos a nuestras informaciones rinde homenaje en san juan del cesar al compositor luis segurro la organismos de socorro hallaron cadáver a orillas del río guatapurí proban restaurante en boscoña y policía llega 50 minutos después procuraduría alerta sobre cobros excesivos en la expedición de pasaportes en el cesar hermano barón cotrino es el segundo ternado para el cargo de procurador reclusos de la tramacúa participaron en misa de la virgen de las mercedes shakira vive momento incómodo en una discoteca de miami o margeles hace historia en los grammy latinos con su nominación póstumo rta noticias felicita el diario el pilón en su aniversario ames rodríguez debutó con el rayo vallecano alianza fútbol club empató con atlético nacional en el armando maestre pavalló somos rta noticias tu fuente confiable un sentido homenaje se le realizará a luis segurro en el municipio de san juan su tierra natal allí la alcaldía y las personalidades además de los colegas compositores y comunicadores rendirán este gran homenaje a uno de los grandes de nuestra música vallenata ayer llegó el cuerpo del compositor luis aniceto e gurrola hinojosa a su tierra natal san juan del cesar la guajira en respeto a su memoria la administración municipal guiada por el alcalde enrique camilo urbina suárez decretó tres días de duelo las cuales se extienden desde el 17 hasta el 19 de septiembre luis e gurrola nacido el 19 de julio de 1964 en san juan del cesar fue uno de los más grandes exponentes de la composición vallenata un género que captura el alma y la esencia del caribe colombiano falleció el 16 de septiembre del 2024 dejando un legado musical que continúa resonando en cada rincón donde el vallenato es apreciado sus canciones se han convertido en clásicos del folclor con letras cargadas de poesía y sentimiento que narran la vida cotidiana las alegrías las penas y los amores del pueblo colombiano la alcaldía de san juan del cesar realizó un homenaje póstumo al compositor en el coliseo infotet su cuerpo está siendo velado en su residencia ubicada en el barrio el centro y su cepelo se llevará a cabo este miércoles 18 de septiembre a las 4 de la tarde en la iglesia de san juan bautista el mundo vallenato ha lamentado profundamente la muerte de luis e gurrola quien estuvo afectado por una fuerte neumonía que lo mantuvo internado 17 días en el instituto cardiovascular del cesar en valledupar tras ser estabilizado y estuvo en uci su estado empeoró y falleció en la mañana del lunes 16 de septiembre por fin en una tarde gris te vuelvo a ver después más adelante les vamos a estar mostrando muchos de los grandes éxitos musicales en el vallenato de luis e gurrola uno de los grandes maestros de nuestra música vallenata entre tanto ha sido hallado un cuerpo sin vida en el río guatapurí el cuerpo de bomberos de valledupar realizó el rescate de este cuerpo la mañana de este martes 17 de septiembre miembros del cuerpo de bomberos voluntarios en colaboración con el cti de la fiscalía el ejército nacional y la defensa civil encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición a orillas del río guatapurí cerca de la finca los churios aproximadamente tres kilómetros del área urbana de valledupar el cuerpo correspondiente a un hombre aún no identificado y aparentemente decapitado había sido avistado por residentes el día anterior sin embargo las difíciles condiciones climáticas y la falta de luz habían impedido a los organismos de socorro realizar el rescate inmediato a pesar del hallazgo la policía metropolitana de valledupar informó que a la fecha no se han reportado personas desaparecidas en la ciudad lo que ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para identificar a la persona hallada y esclarecer las circunstancias del suceso un hecho lamentable se ha registrado en el municipio de bosconia cuando cuatro del encuentro se ingresaron a un restaurante de comida rápidas allí en ese municipio y se llevaron por lo menos 15 millones de pesos en efectivo en prendas de oro además en celulares pero lo preocupante no sólo fue el hecho del robo sino la tardía respuesta de la policía del municipio de bosconia al punto que los comerciantes tuvieron que llamar a un amigo de un amigo de un amigo de un mayor para que pudieran atender el caso qué tal esto sería bueno que la procuraduría investigar este caso momentos de pánico vivieron los clientes trabajadores y propietarios del restaurante de comidas rápidas cuadrados burger en bosconia tras ser atacados por cuatro delincuentes que se llevaron el producido del día del establecimiento celulares y prendas de oro de los consumidores el robo asciende a más de 15 millones de pesos en medio de un aguacero que caía en horas de la noche en bosconia los propietarios de cuadrados burger llamaron a la policía para que atendiera el caso y no llegó la patrulla en vista de que los policías demoraban uno de ellos se fue hasta la estación de policía a reportar que los habían robado y dijo el policial en turno que ya conocían el caso y que habían enviado a la patrulla ante la demora de los policiales otro de los socios del negocio se fue hasta el cruce de bosconia y se encontró con una patrulla motorizada les informó del caso y le contestaron que ellos eran del cuadrante 2 y que ese caso le correspondía al cuadrante 1 frente al servicio policial negligente los dos comerciantes decidieron llamar a un amigo amigo de un mayor de la policía de apellido cáceres quien dio la orden de atender el caso para ese momento ya habían pasado 50 minutos sin que la policía hubiese atendido un hecho delincuencial registrado en uno de los restaurantes más representativos del municipio de bosconia cristian cuadrado uno de los emprendedores de cuadrados burger dijo a rta noticias muy preocupado que me tiene triste la falta de solidaridad de la policía en bosconia y el desinterés de atender un hecho que nos dejó con las manos cruzadas la procuraduría provincial de valledupar deberá investigar de oficio este caso de negligencia policial para que el comandante de la estación de policía bosconia y el comandante de la policía cesar expliquen por qué demoraron más de 50 minutos en llegar a atender un hecho delincuencial que afectó a clientes empleados y propietarios del restaurante cuadrados burger isa intercolombia está construyendo el proyecto de interconexión cuestecitas copé y fundación clave para la transición energética del país transmitimos energía mientras cuidamos lo que menos ves es bueno llamar la atención al comandante de la estación de policía bosconia también al comandante de la policía en el departamento del cesar y ojalá que el comandante de la policía metropolitana nos ayude con esto porque no es posible no es posible que la policía responda 50 minutos después cuando se ha cometido un robo millonario en un restaurante que además es de los más conocidos ahí en el municipio de bosconia lamentable este esta posición negligente de la policía y espero que la procuraduría haga la investigación la procuraduría provincial que tiene la competencia para investigar a estos funcionarios ahí en el municipio de bosconia haga esa investigación para que respondan por esta negligencia en el servicio policial prestado anoche allí en el municipio de bosconia en otras informaciones se ha conocido el segundo nombre de la terna que se conformará para elegir al nuevo procurador general de la nación la corte suprema de justicia eligió este lunes a su representante para la terna de la cual se escogerá el próximo procurador general de la nación que reemplazará a margarita cabello blanco vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar el elegido es el ex senador germán varón cotrino quien recibió 13 votos a favor de los 18 magistrados que participaron en la sala plena del alto tribunal con la elección de varón cotrino ya son dos los elegidos para integrar la terna el primero es luis felipe en au ex ministro de vivienda quien fue elegido como representante del consejo de estado en dicha terna ahora falta que el presidente gustavo petro elija su representante de una lista de 20 personas para poder conformar la terna definitiva entre la lista de los 20 candidatos que tiene el presidente para escoger su representante se encuentra el nombre de la vallenata amelia rocío cotes cortés quien recientemente salió del ministerio del interior será el congreso de la república el que elija de la terna que presentarán la corte el consejo de estado y el presidente petro al nuevo procurador general de la nación que estará al frente del ministerio público por los próximos cuatro años hoy atendemos el llamado que insistentemente nos han hecho muchos copellanos con respecto a la postería que está sobre la avenida sinforiano restrepo o avenida carrera 14 son potes que están en un total deterioro y que definitivamente se han convertido en una bomba de tiempo en cualquier momento puede caerse y ocasionar un accidente una muerte una destrucción de un vehículo una obstrucción de la calle y como pueden ver este es uno de los postes que está totalmente destruido y que está cayéndose a pedazos está cayéndose a pedazos aquí aquí está un pedazo de su material de concreto que está cayéndose aquí hay otro está cayéndose a pedazos son postes que no es sólo un poste son muchos postes y además lo utilizan para guardar toda clase de basuras en ellos en una de las calles también podemos ver que los postes siguen siguen en mal estado esto es una preocupación completamente importante para la comunidad del copey son postes que están muy deteriorados que están dañados y que definitivamente se ha convertido en un problema para la para los copeyanos nos adentramos a todas las calles del copey de arriba abajo de sur y norte carrera calles avenidas y la característica principal es que en cada una de ellas hay un poste deteriorado como en esta en esta esquina podemos ver los siguientes postes cayéndose prácticamente destruidos así está la postería del copey esperamos que esta denuncia que hacen los copellanos a través de la villa tv sirva de herramienta a las autoridades competentes y hagan el reclamo a quien tengan que hacerlo aquellas empresas que han venido utilizando por muchos años esta postería y que no han hecho el cambio que corresponde el que se beneficia de esta postería debe hacer el cambio de la postería es un mensaje que la comunidad copellana envía a través de la villa tv en una denuncia pública muchas gracias y si tiene un poste deteriorado en tu barrio al frente de tu casa o en tu calle comunicanos lo aquí danos la dirección y envíanos una fotografía de ese poste muchas gracias y feliz semana para todos la procuraduría le ha puesto el ojo ha puesto la lupa a varios departamentos entre ellos el departamento del cesar por el cobro excesivo en los valores de los pasaportes la procuraduría general de la nación ha advertido sobre el alto costo de expedición de pasaportes en el departamento del cesar donde los ciudadanos deben pagar 336 mil pesos por el trámite un incremento considerable en comparación con los 207 mil pesos que cuesta en bogotá este problema no sólo afecta el departamento del cesar en otras regiones como norte de santander el pasaporte cuesta 365 mil pesos mientras que en quindío el valor es de 352 mil pesos según un análisis realizado junto con el departamento administrativo de la función pública daf los cargos adicionales aplicados por las gobernaciones han aumentado el costo del trámite entre un 13,3 por ciento y un 76,3 por ciento ante esta situación la procuraduría ha solicitado al ministerio de relaciones exteriores que supervise los cobros en estas regiones incluida el cesar con el fin de evitar que los ciudadanos sigan siendo afectados por estos sobrecostos y esta es una noticia positiva que se genera en la tramacúa y no tiene que ver con extorsiones no tiene que ver con la llegada de nuevos presos ni salida de presos tiene que ver con una integración realizada por los internos para celebrar el día de la virgen de las mercedes que se conmemorará el próximo 24 de septiembre el instituto nacional penitenciario y carcelario impact celebró la fiesta de la virgen de las mercedes patrona de los presos en la penitenciaria de alta y media seguridad de valladupar conocida como la tramacúa esta fecha se conmemora el 24 de septiembre y hace énfasis a la patrona de los reclusos sin embargo en dicho centro carcelario decidieron celebrar la fiesta de la virgen antes para darle inicio a esta festividad religiosa esta ceremonia de sacramentos para los reclusos la llevó a cabo el obispo óscar josé vélez y sasa de la diócesis de valladupar durante la celebración se desarrollaron una serie de actividades deportivas culturales feria del libro muestras gastronómicas entre otras que permitieron que los privados de la libertad gocen de una convivencia sana y un ambiente agradable según el impet este tipo de eventos se realizan con el fin de la excelencia y humanización de los procesos que le permiten a la población privada de la libertad una resocialización digna hoy queremos felicitar a nuestros colegas de tierra del diario el pilón están celebrando 30 años de su primera publicación el pilón se ha convertido en un reverente del periodismo a nivel departamental regional y nacional además es quizás una de las más grandes escuelas periodísticas que tienen nuestra región felicitaciones para nuestros colegas del diario el pilón por sus 30 años al servicio del periodismo regional el diario el pilón celebra 30 años de trayectoria periodística conmemorando la publicación de su primera edición el sábado 17 de septiembre de 1994 desde aquella fecha este medio de comunicación ha mantenido su compromiso con la información y la comunidad siendo testigo de los cambios y el crecimiento de la región durante estas tres décadas el diario el pilón ha documentado los hechos noticiosos más importantes del departamento del cesar y la guajira consolidándose como el medio de comunicación escrito predilecto de los ciudadanos para informarse rta noticias extiende sus más sinceras felicitaciones al diario el pilón por estos años de trayectoria y se une la celebración de este aniversario reconociendo el invaluable aporte del medio a la labor informativa en la región alguna pausa para comerciales pero recuerden que estamos diariamente en nuestras cuatro emisiones 7 de la mañana 12 del día 6 y 30 de la tarde y 9 de la noche somos rta noticias búsquenos en internet como arroba rta noticias ya regreso con la información deportiva la unidad móvil de imagen radiológica diagnóstica 9 ps y salud total llega este 20 de septiembre al municipio de la jahua de ibirico aprovecha el servicio de mamografías durante los días viernes 20 y sábado 21 de septiembre en la diagonal 1 número 3 a 143 parcadero de tienda de 1 estación de servicio frente a la sede de imagen radiológica diagnóstica súbete a la unidad móvil y hazte la mamografía que necesitas la universidad popular del cesar rumbo a la acreditación institucional tenemos los programas acreditados exigidos y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el ministerio de educación la acreditación institucional es compromiso de todos desde valle dupá presentamos rta noticias mediodía con toda la información que usted necesita saber a la hora del almuerzo noticias entrevistas en vivo información en directo de último minuto con ustedes sofía ramírez es tiempo de volver a mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de valledupar mercabastos donde estamos prestos para brindar en las mejores condiciones los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región estamos aquí listos y prestos dispuestos para ustedes venga nos estamos esperando rutas y verduras frescas plátanos yuca ñame banano artículos de aseo y mucho más mercabastos la central mayorista de abastos de valledupar la extorsión es uno de los delitos más frecuentes en colombia afecta a gran parte del territorio nacional y ha encontrado en la tecnología una manera cada vez más eficiente de operar si usted está siendo víctima del delito de extorsión lo invitamos a denunciar en la línea nacional 165 del gaula de la policía nacional o por el contrario acercarse a la cámara de comercio de valledupar para que usted reciba orientación sobre cómo proceder ante una llamada o cualquier hecho extorsivo la clínica del cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del cesare sea líder en atención calidad y servicio de fsk mega comercial un universo comercial distribuidor autorizado oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología en la clínica oftalmo piñeres estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio su especialidad en glaucoma su especialidad en segmento anterior y cornea su especialidad en oculoplastia reserva tu cita al call center 605 589 40 44 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo éste influye en el comportamiento de tus hijos en algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud distractibilidad o incluso fracaso escolar estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la ips de confasesar ven y consulta con nosotros tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo atención supermercados mi futuro sede mercado le informa a toda su distinguida clientela que a partir del primero de septiembre cambiamos de horario te atenderemos de 6 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado y de 6 de la mañana a 2 de la tarde domingos y festivos te esperamos para ofrecerte la más alta calidad con los precios más bajos supermercados mi futuro el supermercado de la casa recuerda que el cambio de horario aplica sólo para la sede mercado el centro naturista donde jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos desparasitantes promoción de colágeno además alimentos 100% integrales cuide su salud centro naturista donde jaime estamos ubicados en la calle 16 a número 870 entre octava y novena en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en mayales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar vela por la defensa de los docentes pericá agua mineral presente en los grandes eventos de nuestra región con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación generamos trabajo y desarrollo social al departamento agua pericá tan natural como nuestra serranía el instituto cardiovascular del cesar nació en el corazón de valladupar para salvar vidas en la región somos el instituto cardiovascular del cesar juntos por el corazón del valle expendio el esquilazo de la carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio calidad garantizada del mejor ganado de la región además le ofrece lo mejor en cerdo pollo gallina embutidos carnes frías huevos y queso expendio el esquilazo de la carne en la manzala 22 casa 16 villa miriam noticias musicales tienen que ver con omar geles quien recibiría un grammy póstumo luego de su fallecimiento el pasado 21 de mayo los grammy se entregarán el próximo mes de noviembre la edición 25 de los grammy latinos podría ser testigo de un acontecimiento histórico en la categoría cumbia vallenato este martes se revelaron los nominados y entre ellos destaca el fallecido cantautor y productor y acordeonero omar geles que recibió una nominación póstuma por su álbum de la 1 a la 1 primera temporada geles competirá contra grandes figuras del género como silvestre dangón con su álbum tamalo la reconocida agrupación mexicana los ángeles azules por si agradece el dúo conformado por osmar pérez y genio gómez con vallenatos para enamorar y la banda puerto candelaria con su propuesta la sociedad de la cumbia beat band life esta categoría está dedicada a álbumes vocales o instrumentales con al menos el 51 por ciento de tiempo de grabación de material nuevo de cumbia vallenato cabe recordar que omar geles ya había sido nominado anteriormente en dos ocasiones en la edición 11 prueba superada y en la 13 con su obra histórico a dúo con los grandes seguimos con las noticias del entretenimiento shakira pasó por un momento incómodo mientras grababa un videoclip para lanzamiento de su nueva producción musical de su nuevo vídeo allí alguien está grabando filmando las partes que no había que filmar en un vídeo viralizado en las redes sociales se pudo evidenciar la engorrosa situación que vivió la cantante colombiana shakira cuando un desconocido trataba de grabarla por debajo de su vestido en la reconocida discoteca club nocturno live ubicada en miami florida eeuu la barranquillera se encontraba bailando y disfrutando con grandes celebridades como dana paola anita lele pons y winnie harlow la cantante de exitosas canciones como pies descalzos para tipos como tú loba y otras fue invitada por el dj de la discoteca y se subió al escenario bailar lo que sería su nueva colaboración y se presume que se llamará soltera que aún no se encuentra programada en su fecha de lanzamiento luego del mal momento la artista se percató de las grabaciones comprometedoras que le estaba haciendo el asistente y de inmediato la colombiana le hace señas para que no continuara grabando de esa forma sin embargo shakira continuó con su baile pero el fanático no dejó de grabarla lo que generó incomodidad en la cantante llega la información deportiva que ardea noticias alianza empató dejó escapar dos puntos en el estadio armando maestre pavalló ante el atlético nacional aquí tengo los detalles de esa información deportiva el partido de ida de los octavos de final de la copa betplay entre alianza fútbol club y atlético nacional finalizó un empate uno por uno tras un encuentro disputado en el estadio armando maestre pavalló los verdolagas tomaron la delantera en el minuto 38 del primer tiempo cuando alfredo morales anotó coronando una primera mitad en lo que nacional dominó el juego sin embargo en la segunda mitad los cambios realizados por el técnico umber boer en alianza marcaron la diferencia andrés rentería y jesús muñoz entraron por misael martínez y edwin torres lo que permitió que los locales comenzaran a controlar el partido el empate llegó a través de un penalti producto de una falta dentro del área de atlético nacional y sat camargo fue el encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos sellando el uno por uno definitivo el partido de vuelta se disputará el jueves 19 de septiembre en el estadio atanasio girardot donde se decidirá qué equipo avanza a la siguiente ronda del torneo hay noticias deportivas que se generan en españa porque el crédito colombiano el 10 de la selección james rodríguez debutó con el rayo vallecano el segundo equipo español al que llega este astro del fútbol colombiano valleca se llenó de emoción con el esperado debut de james rodríguez en el rayo vallecano el volante colombiano ingresó en los últimos minutos del triunfo 3 por 1 sobre osasuna en un estadio teñido de banderas de colombia y camisetas con el número 10 en la espalda mostrando el cariño de la afición local james entró al minuto 85 por álvaro garcía disputando un total de 11 minutos con el tiempo de adición a pesar del corto tiempo en el campo el colombiano tocó cinco veces el balón y realizó un centro peligroso para sergio guardiola que por poco aumenta la ventaja el equipo madrileño había comenzado perdiendo tras un gol de raúl garcía de aro al minuto 26 pero reaccionó con fuerza en la segunda mitad a dulmo min empató con un golazo al minuto 49 y más tarde andré urratio anotó el segundo lo que dio confianza al equipo para buscar el tercer tanto james fue testigo del gol final que selló la victoria cuando una y lópez arrancó desde su propia área y definió con calidad al 85 acompañado de cerca por el colombiano luisa gurrola recibirá un gran homenaje en su municipio de nacimiento en san juan de cesar en el sur de la guajira ha sido un grande de nuestros compositores grandes éxitos que han sido grabados por los más representativos cantantes de la música vallenata aquí una playlist de sus éxitos más importantes yo no sé qué te van a contar de mí los años voy a volar están creciendo mis alas yo voy a volar a donde ya me esperaba que te vas cuando quieres por mí perder tu libertad quien te ha dicho que quiero poderte yo no sé cuál estrella me vio ese día en que nací y la suerte que a mí me tocó y no quiero salir tú buscas la verdad en mí yo busco la verdad en ti pero olvídate reina que la palabra celoso hoy no cabe aquí realízame mis sueños por favor con el poder que hay en tus sentimientos por favor o se debe la gracia de vivir la vida junto a ti es lo único que quiero ay amor de mi juventud dame un beso no esperes más pero el dolor de silencio lo doy y te puedo escuchar con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir y yo sentí en el final del sendero el llanto infinito de una mujer que empuñaba un poema en sus manos escrito por alguien que vivía con nación por fin en una tarde gris te vuelvo a ver después de tantos años he tenido en mis manos la suerte de muchos amores que los vientos suyas se llevaron de mi corazón estamos frente a frente los dos y te confieso me has hecho con mi vida lo que tú has querido se perdió una batalla no la guerra yo me olvido brillará otra esperanza no te afanes brillará ven espera un momento porque yo me merezco alguna explicación pensé que era imposible donde están esos amores que me hacen falta que me hacen falta solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos inolvidables yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos yo no puedo esperar que la luna me alumbre siempre y fuerte porque es como tú por su coquetería se va a ocultar dile a quien te pregunte por mi vida te has dejado y mi amor tantas ausencias que me quedo vagando en el olvido con esta información terminamos esta emisión de RTA Noticias gracias por la sintonía recuerden que estamos en 4 emisiones diariamente 7 de la mañana, 12 del día, 6 y 30 de la tarde y 9 de la noche somos RTA Noticias el sistema informativo más importante de nuestra región muchísimas gracias Música 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 Música